¿Qué tal? ¿Cómo están? Varios temas que compartimos con ustedes en el enfoque de hoy. Ya o conferencia de prensa esta mañana, las ocho integrantes de la Federación Nacional Campesina, frente al Panteón, contaron los detalles de lo que va a ser esta movilización del lunes. ¿Qué es lo que pretenden? Habló Teodolina Villalba, que es principal referente de esta organización campesina. La movilización se va a hacer a nivel país. La Federación tiene filiales en 10 departamentos. Hay una intención de realizar cierre de rutas de manera intermitente. Aclararon que plantean básicamente tres cuestiones. Punto uno, ellos piden que se eviten la orden que ellos presumen que se tiene de realizar desalojos masivos. Se hablan de 1.200 asentamientos. Eso se traduce en desalojos que podrían ir, darse de manera inmediata. ¿Por qué? Porque se sacó el famoso protocolo. Vieron ayer cómo actuó la policía en este intento de desalojo. En 3 de noviembre, repatriación Caguazú, un despliegue de 1.500 policías. Primó el diálogo y finalmente los invasores campesinos, mil campesinos, decidieron retirarse en forma pacífica. Y el otro punto, la Federación Nacional Campesina está en contra de lo que ellos presumen. Hay un proyecto de militarización que hasta ahora el ministro del Interior negó la existencia de ese proyecto que se había especulado. Pero en la administración anterior, cuando estaba Juan Ernesto Villamayor en el Ministerio del Interior. Y el otro punto, ellos reclaman políticas públicas desde el sector Ministerio de Agricultura y Ganadería y desde el INDER para poner en condiciones la situación de las tierras de estos campesinos de 1.200 asentamientos. Hoy habló Euclides Acevedo, ministro del Interior. Euclides dice, él no habla de que podría darse situaciones o sectores que quieran desestabilizar al gobierno. Euclides dice, en todo caso, debemos estar más preocupados del crimen organizado antes que los movimientos sociales se manifiesten. A diferencia de otros referentes del oficialismo, como por ejemplo, Juan Carlos Galaverna, Silvio Beto Velar insisten y directamente apuntaron a sectores políticos, al Frente Guasú, al PLRA, a ONG, de que estarían detrás de un plan de desestabilizar al gobierno. A propósito, esta mañana el presidente de la República en un discurso dijo, hay sectores que están buscando un muerto y con eso tumbar al gobierno. Pero Euclides sostiene que él va a trabajar en lo que ayer también destacaron, cómo dialogaron las fuerzas policiales, dialogaron con quienes estaban con intenciones de seguir con la invasión en esta propiedad en la zona del departamento de Cabo Azul. Atiendan esta imagen que estamos viendo ahora. Ahí se lo ve al senador paraguayo Cubas. Detrás de él está otro senador del PLRA, Enrique Salim Boussarkis. Ambos parlamentarios en estos momentos están acompañando a un grupo de gente, evidentemente campesinos, que estarían con la intención de invadir una propiedad privada. ¿Y qué es lo que preocupa acá? Que dos actores representantes de uno de los poderes del Estado parlamentarios estén incentivando las invasiones a la propiedad privada. Y esto da razones como para que desde el Ejecutivo aparezca hoy y se instale ese discurso de que efectivamente hay agitadores, pescadores en río revuelto, que quieren que se genere un clima de tensión al punto de comparar con lo que está sucediendo en estos momentos en Chile, por ejemplo. Pero acá también le preguntaron sobre esto a Teodolina Villalba. Ella dice, antes del escándalo en Chile, nosotros ya habíamos anunciado la movilización que íbamos a realizar el lunes 28 de octubre. Ellos descartan de que detrás de la serie de reivindicaciones que plantean existan intereses políticos o intereses de sectores que buscan desestabilizar al gobierno. Pero esto sí preocupa, esto que estamos viendo. La presencia de dos parlamentarios, Paraguayo-Cubas, Enrique Salín-Buzarquis, acompañando a un grupo campesino. Y este grupo campesino abiertamente tiene la intención de ingresar a una propiedad privada. Esto está pasando ahora mismo en el departamento de Caguazú. Recordemos, departamento de Caguazú, también feudo de los Salín-Buzarquis. Y vamos a cambiar de tema. Dejamos de lado el tema social. Billetaje electrónico, su implementación ya se dio esta semana. Están los propios empresarios alertando que habría choferes, existirían choferes de las unidades del servicio de transporte público que están en contra de la implementación del billetaje electrónico. Se habla incluso de un boicot. ¿Y cuál es la interpretación? Claro, los choferes van a dejar de cobrar, de tocar dinero. Ahora se hace de manera, en forma mixta. ¿Con el billetaje electrónico o también se puede pagar en efectivo? Pero esto tiene un plazo, un año, hasta que la gente se acostumbre a utilizar las tarjetas. Pero los choferes están buscando, le están buscando la vuelta. Y César Rodríguez de la CETAPAN habló, también hablaban desde el sector empresarial. Y ellos dicen, los choferes, nosotros tenemos registrado, que hacen una especie de redondeo con el vuelto, con las monedas, no le devuelven al usuario y se están quedando con una parte del dinero con el vuelto. Y eso significa que un chofer en un redondeo haga 20, 30 mil guaraníes, prácticamente cubre un jornal el chofer. Entonces, por eso, la presunción que tienen ellos es de que estarían boicoteando y instan a los ciudadanos, a los pasajeros, a que adquieran, ahí vemos las tarjetas, y utilicen este sistema que va a ayudar a transparentar, y se presume que esto va a ser una revolución dentro del sistema del transporte público. Y el otro tema, hoy hablamos, y esto es una iniciativa interesante, porque vecinos se están organizando y están reclamando sus derechos. Esto tiene que ver con un caso en el barrio San Jorge, que en la zona del Colegio Guet, la zona de Cuazatí, un grupo inversor chileno consiguió una autorización de la Municipalidad de Asunción para construir un edificio de departamentos de 10 pisos. Sin embargo, en esa zona es considerada una zona residencial. Los vecinos están en pie de guerra. Desde la Junta Municipal pidieron al Ejecutivo Municipal, al Intendente Mario Ferreiro, dejar sin efecto esa decisión que autoriza a construir un edificio de 10 pisos en un lugar donde no está permitido. Ahí vemos, edificio no autorizado, dicen los vecinos. Máximo, según el plan regulador, en esa zona se puede levantar un edificio de 5 pisos. Sin embargo, el proyecto autorizado hasta ahora por la Municipalidad de Asunción, estamos hablando de 10 pisos, incluso uno entra en la página de esta empresa, de este grupo inversor, ya están ofertando los edificios. Y esto generó la reacción de una cámara de la construcción porque dicen que decisiones como esta desalientan la inversión privada. Pero los vecinos dicen, es cierto, este gremio defiende el derecho de esta empresa de dar mano de obra, defiende el derecho de los inversionistas, pero ¿quién defiende el derecho de los vecinos? Porque acá nosotros no estamos en contra de la construcción de un edificio, estamos en contra de que se viole la ley. Claramente, la ordenanza municipal establece que en esa zona se tienen que construir, según el plan regulador, edificios hasta 5 pisos, pero el proyecto que autorizó la Municipalidad de Asunción pretende que se construya un edificio de 10 pisos. Y por eso los vecinos están en pie de guerra, pasacalles por toda la zona, también una serie de movilizaciones. Se fueron a hablar con los concejales municipales, hablaron con el intendente, el intendente les recibió, les dijo, denos tiempo y vamos a corregir esto que aparentemente reconocen que se hizo mal. Pero esto ya pasó casi un mes y no tienen retorno, no tienen respuesta hasta ahora los vecinos de este barrio. Y se ve en la promoción que hace este grupo inversor, la construcción de este edificio que no tiene nada que ver con la zona, estamos hablando de una zona residencial allí en el barrio San Jorge, la zona de Coinsatí, donde está Isla de Francia. Esto está prohibido, pero ojalá que el criterio y el pedido, el reclamo de los vecinos prime ante los intereses de esta empresa que quiere avasallar y hacer un edificio de 10 pisos. Los tres temas que compartimos con ustedes en el enfoque de hoy.